Muy buenos días, mi nombre es Arles Augustin Tavos Sánchez Me gustaría invitarte a revisar mi página de Patreon Tenemos un único nivel donde podrás apoyar el canal Y también podrás llevarte casi todos los scripts que hemos venido trabajando en el canal Ahora, también quisiera hacerte recordar que estamos asesorando proyectos de Guller Engine Si te interesa me puedes escribir al Instagram También me gustaría invitarte a suscribirte al canal de Miguel Luis Limón Tiene contenido muy diverso, mitos, leyendas, icebergs En fin, tiene un sinnúmero de diversidad de contenido y de entretenimiento Si te gusta este tipo de contenido te invito a revisar y a suscribirte a su canal A mí en lo particular me fascina su contenido Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo Ahora vamos a filtrar un shapefile Para ello vamos a importar Sys Vamos a importar Guller Engine Vamos a importar el paquete de GeekMath como Will También hacemos nuestro trick para inicializar el paquete de Guller Engine Y ahora simplemente le indicamos la ruta donde tengo yo mi shapefile Justamente como se hará un shapefile es un feature collection Por eso le pasamos al objeto .featureCollection la ruta de dicho shapefile Y ese shapefile que tengo aquí le estoy asignando a la variable ANP Creo una variable con una categoría La otra categoría va a ser parques nacionales Y esta categoría vamos a utilizar para filtrar el shapefile Ahora en la variable parques nacionales le vamos a asignar lo que vamos a filtrar a partir del shapefile Utilizamos el shapefile, el shapefile es ANP, el de áreas naturales protegidas Y muy importante que el primer filter que vamos a hacer va en minúscula Y dentro de ese filter vemos que va un objeto, un objeto de Guller Engine Del tipo filter, pero este filter va en mayúscula Y aquí está justamente el paquete de Guller Engine Llamamos al objeto filter, como dije en mayúscula Y llama un método, el método es .equ como estamos viendo aquí Y también tiene parámetros, dicho método Y los parámetros que van, el primer parámetro justamente es el key de la metadata En este caso hay un key en la metadata que se llama ANP-KT Ya habíamos visto cada uno de los keys de la metadata, se recordarán Y simplemente el segundo parámetro va a ser con el cual va a comparar En este caso va a comparar con lo que son parques nacionales ¿Qué quiere decir esto? Que es el shapefile de áreas naturales protegidas que tenemos aquí Lo vamos a filtrar Y vamos a filtrar todas aquellas que tengan la categoría de parques nacionales Como lo está haciendo referencia esta variable Entonces todas aquellas que tengan la categoría de parques nacionales En el shapefile simplemente se van a asignar a la variable parques nacionales Lo mismo podemos hacer con lo que es el nombre de una reserva El nombre de una reserva es Tambopata Y justamente vamos a hacer el filtro Muy importante que cuando vas a comparar Vas a hacer LQ Te va a comparar tal y como está escrito en el shapefile Entonces hay que tener en cuenta Tanto minúsculas como mayúsculas El nombre que le asignamos justamente a cada una de las variables Que vamos a hacer el filtro En este caso que es nombre de reserva Y vemos que esté bien escrito Que esté con sus mayúsculas y minúsculas Tal y como lo encontraríamos en el shapefile Hacemos lo mismo Justamente el shapefile de área naturales protegidas Lo vamos a filtrar Hacemos .filter El primero en minúscula Y le pasamos un objeto Este objeto es de tipo de Google Arranging De tipo filter como estamos viendo Y el filter es mayúscula Y hacemos lo mismo EQ EQ quiere decir que sea igual justamente Y le pasamos el nombre de la metadata En este caso ANP y un bajo NOM Que se referencia a lo que es el nombre justamente en la metadata Y le vamos a decir como segundo parámetro Lo que es el nombre de la reserva En este caso TAMBOPATA Quiere decir que de este shape simplemente te va a filtrar Todos aquellos que tengan como nombre en la metadata TAMBOPATA Y en este caso de este shape simplemente va a haber uno Que va a ser esa coincidencia Y es una coincidencia exacta Letra por letra Mayúscula Minúscula Hay que tener en cuenta eso Ahora simplemente lo vamos a cargar en un mapa Para eso utilizamos BigMap Como hemos venido utilizando El agregar capas a través de mat.adlayer Gracias al paquete de BigMap Y le agregamos como primer parámetro Las áreas naturales protegidas No le colocamos parámetro de visualización Y le vamos a colocar el nombre de áreas naturales protegidas Vamos a agregar otra capa Justamente el de parques nacionales En este caso si agarramos un parámetro de visualización Que es el color Hay que fijarnos muy bien como pasamos los parámetros de visualización Tenemos aquí un diccionario Como vemos aquí el key va a ser color Y dicho key le asignamos el valor También en este caso entre comillas Y le pasamos Green Que es de referencia al color verde Y ponemos coma Y justamente le pasamos el nombre como tercer parámetro Que en este caso es la categoría Agregamos otra capa para agregar lo que es la reserva Y igual que la anterior Le vamos a poner como parámetro de visualización el color En este caso es el color rojo Y el tercer parámetro simplemente es el Que tiene el nombre de reserva En este caso que era tambopata Simplemente vamos a hacer un max center Oye, vamos a centrar el mapa Con lo que es el shade de áreas naturales protegidas Vamos a centrar el mapa con respecto a las áreas naturales protegidas Con un zoom de 5 Y colocamos el max simplemente para renderizar Aquí ya lo había ejecutado con anticipación Pero sin embargo vamos a limpiar esto Para que vean Limpiamos esto con este botón de aquí Clear todo Se te limpia todo lo que tengas aquí hecho Y simplemente voy a reiniciar el kernel Para que no quede en memoria ninguna variable Y ahora si vamos a ejecutar este script Damos run Como podemos ver el paquete de reñil se inició correctamente Y a continuación te sale el mapa Con las áreas naturales protegidas Y los filtros que hemos hecho Ahora vamos a ver Todo lo que ahorita tenemos en gris Todo lo que tenemos aquí en gris Son las áreas naturales protegidas Los parques nacionales son Lo que hemos agregado en color verde Tal y como estamos viendo aquí Podemos quitar áreas naturales protegidas Y solamente nos quedarían lo que son Parques nacionales Como podemos ver Quitamos parques nacionales Y vamos a activar lo que es Tambo Pato Y solamente nos trajo Lo que es la reserva de Tambo Pato Y podríamos traer todas las áreas naturales protegidas Y podemos ver Que solamente se están mostrando En verde Los parques nacionales ¡Suscríbete al canal!